Ah, en realidad tengo un poco de tiempo que matar ahora mismo, quiere decir, este sitio hace demasiado calor. Tenemos que hacer un meeting. ¿Qué pijo tenemos que hacer? Aunque ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero bueno. Derrotar a un criminal enorme como Canesillo realmente ha ayudado a que las cosas cojan ritmo online. Estoy tan excitada de ver lo que ocurre a partir de ahora. Justo cuando pensaba que era hora de festejar, tenemos que enfrentarnos a los exámenes. Esto realmente apesta. ¿Qué debemos hacer sobre mementos? No me importaría descansar un poco de mis estudios de vez en cuando, como por ejemplo hoy y nunca más. Pues... ¡Peticiones! ¿Cuáles peticiones tenemos? Bueno, tenemos nueva información sobre un objetivo de mementos hoy, y por uno creo que son tres o cuatro. Empezaremos con este primero. La información dice que un acosador online está ardiendo de celos porque el hombre al que ama se lo han llevado, o se lo han quitado. Parece que es un estudiante de Shujin. Bien. Sus fantasías realmente se están yendo de las manos. Incluso ha escrito cómo va a matarles. A matarles... Si no la detenemos, ¿podría realmente hacerlo? Tenemos que... Tendremos que inventarnos algo, descubrir algo antes de que eso ocurra. Me parece bien. Sí, salvo que sea quien yo pienso que es, entonces... Eso no es todo. Vamos al siguiente objetivo. Aparentemente los ladrones fantasmas han inspirado a un grupo de ladrones que roban tiendas en Shibuya. Uy, sí, teníamos que habernos enfrentado a eso mucho antes, yo creo. A saber cuánto tiempo llevan haciendo lo que les ha de los huevos. La policía no ha tenido tiempo para detenerles, de verdad. Aparte de eso, parece que su líder ha estado abusando físicamente a su hermano pequeño. No podemos dejar que esta gente vaya por ahí mancillando el nombre de los ladrones fantasmas, que sigue sin ser ladrones fantasmas, que sigue siendo Poyeces Tercero. Pero eso es un tema para otro día, pero que lo sepáis todos, ¿eh? Tenemos un nombre. I agree. Tengo que estar de acuerdo, ¿no? Incluso más gente... Incluso más todavía, si estamos... Si se nos pide ayuda. Pongamos el fin a esta locura. Yo también voy a hacer esto. Tenemos que... Tenemos que provocar un cambio de corazón en ellos. Eso no es todo. El siguiente objetivo. Esta inteligencia, esta información... Es sobre un niño cobarde... Que... Lleva a cabo atrocidades utilizando... A los... A los matones, a los... Sí, a los acosadores. Que tiene bajo su control. Es Lessel que está detrás de ese tío... Takanashi. Cuyo carazón cambiamos tan bien antes, ni me acuerdo de él. De todas formas parece que ha estado chantajeando, que cosa más rara, a la gente con vídeos que no quieren que se hagan públicos. Por supuesto, vamos a... Romper a ese maldito bastardo. Parece duro, pero creo que podremos cumplirlo si... Tú dices que podemos. Eso no es todo. Siguiente, tengo más de los que pensaba. Esta información es sobre... Un... El manager de una tienda. No solamente roba... Oh, Dios mío, esto lo había que hacerlo también. Oh, sí que hacía tiempo que teníamos misiones. No solamente roba dinero de la caja, sino que además... Sale... Se va de rositas. Echándole la culpa a los trabajadores a tiempo parcial. Probablemente esto hace cuando quiere, porque es el dueño de la tienda. Vamos a derribarle. Aunque sea el dueño del sitio, está... Jodidamente claro que lo que está haciendo está mal. Ah, es imperdonable. Vamos a hacer esto, no importa cómo. Eso no es todo. Me gusta cómo nunca opina la gente que tendría que haber... Que viene después de que me dieron la misión. Sobre el tema este. Me van a decir siempre lo mismo, yo creo que Ryuji y Ian. Eso no es todo, más gente. Un hombre que ha estado abusando a su novia. Esto fue lo de la pitonisa. Este nombre se llama... Uchimura. Y ha estado asaltando a... Y la ha asaltado... Sí, la ha... Asaltado en múltiples ocasiones. Esa... Ladrona asquerosa que nos roba 100.000 yenes. Pitonisa la llaman también a veces. Incluso predijo que sería... Gravemente herida si la dejamos... Si las cosas continúan así, vamos. Esa... Esas... Las fortunas que lee... Generalmente se vuelven ciertas. Claro que tampoco hace falta ser adivina para haber adivinado que... En los casos estos las cosas acaban saliendo mal. Fortuna aparte. No podemos dejar que este tipo utilice la violencia contra ella. No quiero salir herida. No quiero que salga herida. Tenemos que cambiar su corazón. Estoy de acuerdo. Solamente es natural que queramos cambiar el corazón de una persona así. Muy bien. Parece que estamos preparados para hacer esta movida. Ya... Le hemos dicho... Ya se lo hemos dicho a Mishima. Así que... El post en el foro ya está en marcha. ¿Es que anunciamos cuándo vamos a cambiar corazones? No hay ninguna objeción, ¿verdad? Ok. Estamos listos. Si tú lo estás. Es una decisión unánime. Todo lo que nos queda es ir a por el objetivo en mementos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensaba que tenía menos. Mira. 2, 3 de nivel C. Ligeramente más difícil al máximo. Pero no mucho más difícil, honestamente. Que de eso vamos sobraos. A mementos. Veamos. ¿Cuántos objetivos tenemos? ¿Cinco? Deberíamos irnos yendo. Vamos. No hay nada más que hacer. No hago las misiones porque siempre me espero al primer día después de tener... Ah, es verdad. Vamos vestido de disco o fashion. Este encuentro cambia un poco según vamos vestidos. ¿Por qué vas vestida de payasa, Anne? No te había visto tu traje. Y anda, ¿qué el otro? ¿De qué va vestido siquiera tú, Ryuji? Obviando el afro del gato. Ah, puedo sentir inquietud. Viniendo de debajo nuestro otra vez. Oh, sí. Esto ocurrió antes también. Si lo recuerdo... Si lo que recuerdo es correcto. El navegador del metaverso. Sí, tenemos algo. Ah, nuevos pisos. Vale. Vamos a bailar por mementos toda la noche. O toda la estrella noche, como aparentemente es como se llama el juego del baile del 5 que saldrá eventualmente. La nueva área se ha confirmado en las profundidades. Updating la información de la guía. Hubiéramos empezado mejor si hubiéramos venido así vestidos desde el principio, pero no. Una nueva área se ha confirmado en las profundidades, aumentando la información de la guía. ¿Cómo de grande se va a volver este sitio? Eh, pues como un Tartarus. 200 pisos, ¿por qué no? Yo, Mona. ¿No puedes convertirte en algún tipo de radar de alta potencia o algo? Sabríamos cómo de profundo llega esto, si pudieras. O también nos podríamos montar en uno de los metros en los que se estaba montando la gente y podríamos llegar hasta el final. Eso es imposible. Sería peligroso adentrarnos a ciegas. Simplemente no tenemos suficiente información. Solamente conducir por ahí probablemente tampoco nos valga para nada, porque no ha funcionado hasta ahora. Sí, pero... El camino continúa hacia adelante. Llegaremos a las profundidades, a lo más profundo, eventualmente ese es el Espíritu Gato. No pregunte si simplemente vamos a hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Creo. Eso otra vez. ¿Esto ha valido para algo? ¿O esta conversación ha sido por rellenar? Tengo curiosidad de lo que podría haber pasado. Deberíamos investigar, Joker. ¿A quién llevamos y con qué traje lo llevamos? Porque esto sigue siendo un traje de payaso, que lo sepas. ¿Y tú de qué vas? Estos son los dos trajes que no llegamos a ver el otro día. Pone King en el cinturón. Pone King en el cinturón. Y llevas uno de los congantes con el símbolo del dólar. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Tenemos, aunque luego tendré que... Oh Dios, tengo huecos de personas. Tengo un hueco de persona. Pero que sepáis que no lo voy a hacer ahora. Por primera vez. Lo haré fuera de cámara. Pero voy a tener que fusionar personas a cascoporro. Así que la mayoría de estas no van a estar conmigo la próxima vez. Porque esto, como siempre, lo voy a hacer... O sea, voy a farmear mementos fuera de cámara. Pero sí que vamos a hacer misiones ahora. Y no sé en qué pisos van a estar. Pero me lo debería decir aquí. Uh, tenemos algunos en pisos bastante anteriores. Yo llegué hasta aquí el último día y... O la última vez. Y aquí hay alguno. Espero que esté más allá del 4. ¿A quién llevamos? ¿Y con qué trajes? Aunque probablemente... Aunque luego los voy a acabar llevando a todos para nivelar y para subir de nivel y para el farmeo. O sea, que todos van a recibir niveles y todo eso. Pero ¿a quién llevamos hoy? Makoto, un momento. ¿Sabes qué? Hay unos trajes que no hemos llegado a poner. Aunque honestamente me gustaría ver a este luchar con este traje solo porque sí. Makoto, Ani, Morgana. Gato, Ryuji, Makoto. Makoto, Anriyuji. ¡Ryuji! Ven aquí. Cuesto contigo. Eh... Gato, veste a tu casa. Aunque tiene el disco pelo este que también me gusta. Makoto, Ani, Morgana. Gato. Ah, no. Han dicho más gente el gato de lo que pensaba. Ryuji, Morgana, Makoto. An, vestida de payasa, ¿no? Va vestida de payasa. Le falta el... La nariz esta de pega. Aunque también he dicho... No sé, está reñido. Llevo a Ryuji, a An y a Makoto. O a Ryuji, a An y a Morgana. Quitamos a Yusuke por An. Tú. Cuento contigo. Ves de payaso por ahí. Yusuke. Y mira que tu traje también es bastante ridículo. Pero creo que no se compara. Las cosas como son. Míralo. Estás rodeado por, honestamente... Bastante más calidad. En lo que es la elección del traje. Y estoy contando tus pantalones con las galaxias. Pero es que aún así, no sé, macho. Es... Es extraño. Yusuke creo que tiene bastante nivel. Así que quitarlo no está mal. Ahora, cambiamos al gato por Makoto. Porque Makoto creo que también tiene bastante nivel. Y luego a lo mejor voy a cambiar los trajes estos de sirvientas. Porque no los hemos visto aún y también los tenemos ahí. ¿Un gato o Makoto? Makoto gato. Uuuu. Y luego voy a cambiar los trajes, que lo sepáis, pero bueno. El pantalón galáctico está bien. Y mira que su traje me impresionó cuando lo vi la primera vez. Pero... El payaso es el payaso. ¿Quién se queda? ¿Un makoto o un gato? Los demás los hemos visto, pero no hemos luchado con ellos. Ok, Makoto. Mementos. Y luego de sirvientas todos. Al área 4, lo cual... Espero que esté después y no antes el objetivo. No están los colores como... Muy brillantes. ¡Wow! Siento... Un objetivo en el área debajo nuestro. Mira qué oportuno. Entendido. Vamos para allá entonces. Fantástico. Madre mía. Mira, el circo literalmente ha llegado a la ciudad. Y estamos esperando al metro. Todos juntos aquí. Pero ¿sabes qué? Vamos a verlos cambiar de traje aquí directamente. Voy a cambiar los trajes. Y guardar. No veo por qué no. Es literalmente el circo. O sea, vamos... No sé qué actuación vamos a hacer, pero... Pero va a ser extraña, cuanto menos. Vamos todos a ponernos traje de mayor mono. Y de sirvientas. El gato tiene traje de sirvienta porque por supuesto que tiene traje de sirvienta. ¿Cómo no iba a tener traje de sirvienta? ¡Fantástico! Aunque ya no va a ser tanto el circo. Y... ¿Gato? Fantástico. Vale, continuamos a lo nuestro. Lástima que no tengan opinión sobre estas cosas. Vamos vestidos de pingüino. Y... Y de sirvientas, porque sirvientas y Japón. Extraña que no haya yukatas en general para llevar. Siento que nuestro objetivo está en algún sitio de este área. Vamos a ver las cosas de ver. Vamos para allá. Haré los objetivos y ya está. No voy a farmear prácticamente nada y voy a farmear fuera de cámara. Y así ahorramos tiempo. Depende. ¿Es dorado? Creo que no es dorado. Creo que puedo abrirlo. Una cañería. Fantástica. Creo que es un arma para Ryuji, pero creo que ya la tengo. O alguna mejor. Porque estamos en un piso bastante anterior. Ryuji, este arma no te vale para nada. De hecho, la tienes equipada. Vale, la venderé después. No tengo buen arma con Ryuji. Debo coger mejores armas con Ryuji. No veo una cosa. No estoy bien con las cosas oscuras. Ve a la vida. Los guerreros de los fantasmas vivan en la oscuridad. Yo no puedo ver absolutamente nada, según aparecía el portal rojo gigantesco. Oh, puedo sentir el objetivo delante. ¿Qué le quieres entrar? Para eso hemos venido. Hola. Hemos venido. Eh, mira, es la sombra de Sakoda. ¿Quién es Sakoda? Mira, parece que se crea alguien importante. Ese tío es el que está realmente de detrás de todos los acosos, ¿verdad? Sí. Si vamos a parar los acosos, tenemos que acabar con él. Vamos. Pues vamos. No sé qué persona tengo equipada. Es demasiado tarde ya. Tu cara no está como partida en dos. ¿Qué fue eso? Ningún capullo tiene el derecho de ir por ahí acosando a la gente. O chantajeando a la gente. Siempre es chantaje. Los débiles que no pueden sobrevivir en este mundo se vuelven las presas de los fuertes. No hay nada malo en eso. Tienes que estar tomándome el pelo. No eres fuerte. Solamente eres un cobarde. Que no se va a manchar las manos. Que no se quiere manchar las manos. Todos sois unos estúpidos perros que mucho ladrar pero poco morder. He cambiado de idea. Los perros son más fuertes que los gatos o los ratones. Vos solamente sois basura. Ahora morir. ¿De qué estás hablando? Oh, no vale. Eso es chantaje emocional. Eh, tú, Black Frost. Dejadme que os ayude a entender lo que la supervivencia del más fuerte realmente significa. Os devorade. Madreta sea, es Black Frost. Es realmente el más fuerte. Estamos perdidos. Ok. Fuego y hielo descartado. Tengo de todo. O sea que... ¿Quieres couja? ¿Pareces maligno o sagrado? ¿Sería bueno? Black Frost, mucho más cambiado. A ti antes no te afectaba nada. Que lo sepas. Deja de final. Se acabó el juego. Si le vencemos, le estamos reventando al culo. ¿Cómo han puesto un Black Frost tan pronto? Oh, mierda. Deja de... Han... Tienes una imagen que mantener. Deja de... Me ha congelado. Será cabrón. No tengo... Pues... Toma a Nuzelar. Que habría que curar. Que curean. Madre de las hostias. Está bien. Panzer ha vuelto. Pero Panzer no va a tener nada que realmente le afecte. Cúrate a ti misma por si acaso. Porque no sé si la voy a matar de una hostia con él. Y fuego no le va a afectar. Así que couja otra vez. Black Frost está más grande de lo normal, ¿no? Black Frost está más pequeño de lo normal. Black Frost es más grande. Que Jack Frost por bastante. No me había dado cuenta del monóculo hasta ahora. ¿Te lo puedes creer? Este traje ha mejorado bastante. Más de lo que pensaba. Nada más que por eso. Y niveles. Bien, buen trabajo. Uh, romper fuego. Eso nos puede venir bien. Quitar la debilidad... La no debilidad al fuego. No, soy un perdedor. Soy fuerte, soy fuerte. Soy fuerte, ¿verdad? Hombre, tío. Eres Black Frost. Pero a lo mejor estoy... Un poco... No puedo ser... Realmente parcial en este juicio. Eres fuerte. Perdiste porque eres débil. No es esto un mundo, ya digo, del que sobrevive solamente el más fuerte. La novia japonesa es descargable, creo que sí. Creo que en la story o directamente. No, creo que está en la story. Pero bueno. Somos Sir Poyez es tercero. Pero Black Frost es más grande que ya Frost de toda la vida. No es este un mundo de fuertes y eso. No, no me comas. No lo había pensado, pero... ¿Por qué no admites simplemente que has perdido? Estás actuando patéticamente ahora mismo. Sí, lo sé que lo soy. Está bien, es hora de que te coman. Los... Estamos hablando de lo mismo. No sé si deberíais hablar mucho de comer. Los fuertes se comen a los débiles o algo así, ¿verdad? Cuando acabe contigo, no va a haber nada. Salvo el hueso. ¿Estás listo? Hacer estas cosas en privado. Por favor, perdonadme, lo siento. Estaba de broma. No tienes que... Disculparte ante nosotros. Disculparte con quien... Realmente tienes que disculparte. No está participando en un crimen... Creo que una disculpa no se iba a bastar. Bien, el caso de... Vamos a coger el tesoro, el caso cerrado. Black Frost grita, madre mía. Oh, Dios mío. Me acaba de dar un cristal de nieve... O un pedazo de nieve malvado. Creo que esta misión me desbloquea el poder fusionar a Black Frost. Aunque no puedo hacerlo porque no tengo a King Frost y es uno de los requerimientos, pero... Es una cosa que hacer. Otro caso resuelto. ¿Qué es lo siguiente? ¿Seguimos explorando? No veo por qué no. Está bien, puedo seguir a ello. Tampoco hemos hecho gran cosa. Aunque el gato cura nos. Creo que ahora podemos crear a Black Frost. Esto ha sido ligeramente mejor de lo que esperaba. Pero tampoco podemos porque no tenemos nivel. O sea que... Podemos, pero como... En teoría solamente. En la práctica no podemos aún. No tenemos nivel ni de coña. Pide bastante nivel todavía. Y ahora, una pregunta. No puedo mirar el... El mapa aquí. Los pisos superiores. Porque no sé si en este bloque va a haber más misiones que... No hay nadie. Aquí no hay nadie. Que te den paso de ti. Mira, no tengo por qué luchar contra ellos. No porque vayan a ser muy duros. Sino porque van a ser patéticos los enemigos de aquí. No me importan. Creo que todavía quedan misiones en este bloque. Puedo sentir a nuestro objetivo todavía en este área. Menos mal que no se me ha ocurrido irme del área. Con viaje rápido o algo. Que no sé si tengo honestamente. No hay nadie aquí. No quiero perder el tiempo en luchas inútiles. Aquí no hay nadie. Jódete. Chúpate esa. Tun, 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 tun. Mierda, me has visto. Mierda. Más gente. Esto no ha salido como esperaba. Eligor. No hagas críticos. Tenéis nivel patético. No me estáis quitando una mierda. No hagas críticos para perder tiempo. Os voy a meter una colleja. Hielo, ¿eh? Os habéis quedado a gusto. Ah, ataque A. Hemos perdido todos el tiempo bastante. Estaréis contentos. Continuamos con nuestras cosas. 600 de dinero. Ni siquiera merece la pena. Muy bien. La pelea ha terminado. Vamos para allá. Pues vamos para allá. Uh, espérate. Objetivo. Casi. Estaba buscando ya el final del mapa. Estaba pasando del objetivo. Quiero ese objeto, pero... Cuando salga lo cogeré. A ver si no estás enemigo en el mismo sitio. Tú, ¿qué misión eres? No los reconozco desde lejos. Uh, ese tiene que ser Kazuya Makigami. La sombra de Kazuya Makigami. Quien quiera que sea. Parece tan... Malo. Yes. Es parte de un... De un círculo, vamos. Sí, de una organización criminal. De ladrones. Que ponen como objetivo restaurantes. Y utiliza la violencia contra su hermano. Tenemos que hacer algo contra esto. Hablemos con él. Sí, seguro que no tenemos que enfrentarnos a él en combate mortal. Me suena su cara. Claro que también. Creo que hay cuatro modelos para caras en todo el juego, pero... Yo, yo soy el que estoy detrás de... El círculo de ladrones. Sí, eso es. O sea que no lo eres. He convencido a mis amigos de hacer algún trabajo a tiempo parcial. Para mí. Pero no estoy equivocado. Como que no estoy haciendo nada malo. Intentas poner escudos ahora, deberías avergonzarte de ti mismo. Sobre todo porque estás en uno de los círculos... Estás en uno de los niveles más patéticos de Memento. O sea que no va a ser muy fuerte. No. Solo significa que... Solo lo hago como una forma de... Divertirme un poco. Pero esos idiotas... Se pusieron chulos. Y ahora yo soy el que tiene problemas, maldita sea. ¿Por qué las cosas malas siempre pasan a mí? ¿Qué? ¿Cosas malas de qué estás hablando? Sí, desde que era un crío. La escuela, la sociedad... Todo el mundo me trataba como si fuera basura. Lástima que no haya dicho adultos. Mi hermano pequeño era el listo. El favorito de mamá y papá. No sé... No les importaba nada. ¿Cómo... Puedes esperar... Vivir una vida normal? Me estoy rebelando contra esta maldita sociedad. ¿Qué es que la violencia del crimen es una rebelión? No seas estúpido. Nosotros utilizamos la violencia contra las personas y las sombras. Y técnicamente nos estamos rebelando. Y lo que hacemos puede que sea un crimen. Cambiar de idea a la gente en contra de su voluntad. Y puede o puede que no. Ya digo, seamos la causa de los ataques psicóticos esos. ¿Qué es lo que dices? Vosotros sois ladrones también. No penséis que sois mejores que yo, idiotas. Sirv de aquí. Pues vale. Ay, no me acuerdo qué persona era este. Pero es una persona... ¡Me da la mirada más condescendiente! ¡Os mataré! ¿Es porque vamos vestidos de mayordomos? Creo que es porque vamos vestidos de mayordomos. Y el monóculo también puede que influya. No, ha traído más gente. Aunque... Oh, no, un momento. El de adelante creo que podía poner escudos al personal. ¿Verdad? ¿O algo así? No me acuerdo. No sabemos qué afecta. Técnicamente no sabemos qué afecta, pero sabemos que no físico. No tengo a Oni conmigo ahora mismo. Probemos al azar a ver qué pasa. No ha pasado nada. ¿Qué opináis de la electricidad? Nada. ¿Qué opináis de Nuzelar? Nada. ¿Juego? ¿Piensa afectar algo? ¿Qué opináis de Nuzelar? ¿Qué opináis de Nuzelar? Tenemos que hablar sobre Deja de recibir críticos todo el rato. Me acabo de robar SP. Se lo ha desgraciado al infierno con él. Le ha subido la evasión. Ok, se acabó el ser bueno. Nulo físico. Ahora, ya no me podéis hacer una puta mierda físicamente hablando. ¿Queréis mapsy? Macio no hace gran cosa. Y el otro de ahí no le va a importar el físico. Qué lástima. Eh, hagamos macio. No hace gran cosa, pero hace algo. Creo que debería diarama a Anne, aunque no se lo merece. Porque ha recibido o es débil a todos los enemigos que nos hemos encontrado hasta ahora. ¿O le han hecho crítico? Creo que todos los enemigos que nos hemos encontrado hasta ahora. Es ridículo. Pero te voy a pegar a ti para que no invoques a más gente. Eso bastará. Ajá, me da lo mismo muchísimo. Anne está a media vida otra vez. Sarukaha, da igual. No importa. Mapsy. Uno muerto y el otro casi. Todavía tienes aún masilla a tu lado. ¿No tengo que matarlo? Ah, no tengo que matarlo. ¿Para qué me molesta entonces? Podría haberte hecho muchos ataques de nivel 2 solamente a ti, en lugar de ataques de nivel 1 a mucha gente. Mira, Genbu ha subido. Eso le gustará a... A... Ya he aprendido... Una tontuna que tampoco me vale para gran cosa. Vale. Buena tortuga, dragón. ¿Qué es lo que demonios sois? ¿Qué demonios son los ladrones fantasma de todas formas? Esto es imposible. Ahora lo entiendo. Tenéis que haberlo oído de mi hermano. Eso es. Nos ha llamado tu hermano, no sé ni por qué hemos venido a hacer esta misión. Ahora piensa en lo que has hecho. Deja de ser malo. No seas malo. Pórtate bien. Y recoge tu habitación de vez en cuando. Ahora piensa en lo que has hecho. Porque definitivamente me acuerdo de quién eres y qué es lo que has hecho y quién me pidió que viniera por ti. ¿Te acabas de dar cuenta de eso ahora? Espera. ¿Ya sabías cómo se siente tu hermano entonces? Él hizo esto por mí. Esta es la llave del cofre que hay en mi habitación. Désela a mi hermano. No funciona así. Estamos en un mundo de fantasía. Los objetos que cogemos aquí no se transportan al mundo real. Salvo que sí se transportan al mundo real porque cojo muchos objetos aquí. Como por ejemplo la ropa que tengo que lavar en la lavandería de verdad. Vale, dame la llave. Se supone que sois los ladrones de los buenos. Vamos, de la variedad de no malo. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Haríamos algo así para... De todas formas... ¿Quieres decirle algo? Bueno... Qué malo que hay dentro. Tíralo, supongo. ¿Chantaje a tu hermano o algo así? ¿Le estabas haciendo tan bien con algo que había en el cofre? Ahí está. Placenta. Llave vieja. ¿Qué vamos a hacer sobre el tesoro? Lo utilizaremos bien. Se lo daremos a tu hermano. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Es una llave vieja. Lo utilizaremos bien. Sea lo que sea lo que signifique eso. O se lo daremos a su hermano. Que a lo mejor la primera opción es se lo daremos a su hermano también, básicamente. O sea, que creo que da igual. De hecho, sabemos que da igual. La venderé por monéis. Y al hermano que le follen. No sé cuál han dicho más, así que lo usaremos bien. ¿Usarla? No podemos entrar en casa de alguien, encontrar un cofre y robar lo que está dentro. ¿Por qué no? Somos ladrones. Es lo que hacemos. Vamos a dársela simplemente al hermano. Sabía que esto no valía para nada. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dársela... ¿Qué vamos a hacer? ¿Se la puedo dar yo ya que va a mi escuela? No. Simplemente entraré a su casa a escondidas. Creo que es la mejor manera. Estás haciendo literalmente lo que le hemos dicho a Ryuji que no vamos a hacer. Espero que todo se resuelva. De cualquier forma, básicamente hemos tenido éxito en nuestra misión. Así que, pues eso. Me acaban de dar un logro. Ladrones fantasmas principiantes. Después de haber derrotado al tío de la mafia esta y todas las movidas, lo único que está importando es lo que hacemos en Mementos y técnicamente somos principiantes. Bueno, quiero seguir explorando. Para eso hemos venido, como ya digo, y curar a Anne, por Dios. Aunque sigue cobrando impactos críticos como si fuera gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!